Ciao tutti, aquí Aitana, grazie per il Golden Woman Award. Come sabéis, no puedo estar hoy en la gala, tengo un compromiso internacional con la selección, así que me gustaría daros las gracias por este premio. Siempre digo que los premios individuales no vienen sin un gran trabajo colectivo. He tenido la suerte este año de ganar la Champions con el Barça, el Mundial con la selección, así que todo se lo debo a mis compañeras, staff y trabajadores con los que he compartido estos años y todos los de atrás. Muchas gracias y que paséis una buena noche. Hola, muy buenas. Dar las gracias a Tutosport y a todos los periodistas internacionales que me han votado, sobre todo a los educadores, a mi familia y a todos los entrenadores que me han ayudado a llegar hasta aquí. Muy agradecido, muchas gracias. Es un orgullo porque llevar esta camiseta siempre ha sido mi sueño desde pequeño. Es un orgullo poder representar a todos los culés y esta camiseta. Bueno, lo es todo. Es mi vida el fútbol. Es lo que más me divierte, con lo que mejor me lo paso. Y nada, es mi vida. El fútbol es todo para mí. Nada, que siga intentándolo, que siga soñando, que este camino es muy largo. Y que nada, que siga intentándolo, que seguro que puede conseguir todo lo que se proponga y lo que sueñe. ¡Suscríbete al canal!